Música 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 ¿Qué, mi amor? ¿A dónde? Están tomando el caballo allá. ¿A dónde, papi? Al caballo. ¡Quítalo, quítalo! Hola, papi. ¿Y ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señoras, nos encontramos en el Riverfront de New York, perdón, New Orleans. Bien, esta es la vista panorámica de lo que es el Downtown de New Orleans, en el estado de la Luciana. ¿Y este chiquito? Épale, 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 épale. Aquí lo que es la parte del Wyndham, Riverfront en Nuevo Orleans, en la Luisiana. Ahora, ahora, brakes. Amén. Gracias.